No se enamora, olaza por mi rana, se muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad, y no sabes si con este amor Seré feliz o tal vez serás de él Mamá, mamá, mamá María, mamá, 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 mamá María, mamá, mamá, mamá María Mamá, mamá, mamá María María, mamá María ¡Mamá, mamá, mamá! Muchas gracias, buenas noches, unos nervios terribles, porque gracias primero a Noel por confiar en mí, gracias al maestro Darío, ya hace más de 10 años que no estamos en los escenarios, encontré su nuevo amor. Una de las causas que dejamos de tocar, porque se nos había roto el teclado, y habíamos perdido todo, todas las pistas, todos los músicos, todo. Así que hoy por hoy, gracias Darío por acordarte de mí, y ¿vamos con la otra? Vamos. Si quieres bailar, baila, ¿eh? Vamos a bailar, con toda la vela, ¡hola! ¡Aplausos! 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 Esa linda morena que todos miran alegre y gozando Porque nadie imagina que todos los días me dejo llorando Me hizo falta sin ilusiones, allá de que dicen rompe corazones Miren la que bien se mueve cuando se baila sin enguegos Modos bonitos, modos bonitos, modos de cantar Modos bonitos, modos bonitos, modos de cantar No les quería decir que la primera me dijo sí Una, dos, tres horas, una, dos, tres horas y no hablaba de hoy Cantado, mejor, cantado, cantado, mejor, cantado Este momento ha quitado, con todo el bello desplazado Cantado, mejor, cantado, mejor, cantado Yo te voy a seguir robando, pero no hay que otra vez ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos la pena! Con el bello desplazado Que la primera me dijo sí Tres horas, una, dos, tres horas y yo la veo venir Cantado, me dejó plantado, cantado, me dejó plantado Estoy un poquito agitado, con todo el bello desplazado Cantado, me dejó plantado, cantado, me dejó plantado Yo le voy a seguir robando que me plante otra vez Muchas gracias Muchas gracias